En el último capítulo, Master Chief y Jesse son bienvenidos a Shagabell. El hombre araña instiga una pelea y todo estalla en una gran pelea de comida. No es un verdadero amigo. No, toma algo para que te avives. Cuando todo vuelve a la calma, Master Chief descubre que su arma ha desaparecido. Y luego Barbie aparece y él se enamora de ella. ¿Quién crees que tomó el arma? Master Chief y Barbie será una pareja. Descúbrelo ahora. Hola. Me pregunto si le gustaron los chocolates. A las chicas usualmente les gustan los chocolates o los dulces. Esto está pesado, pero valdrá la pena el viaje. Y si ella piensa que... Que solo soy un idiota. ¿Se reirá de mí? Bueno, aquí voy. Yo sé que puedo hacerlo. Solo pondré los chocolates aquí. Y le diré que es hermosa. Esto no es nada. Lo único que tengo que hacer es decirle que... Oh, bebé. Oh, una caja de chocolates. Mis favoritos. Me pregunto a quién dejó esto aquí. Los llevaré adentro. Son deliciosos. Master Chief, ¿qué haces? Oh, solo buscaba mi arma. ¿Por qué no vienes con nosotros? Fuzzy inventó algo que quiere mostrarlo. Sí, ven con nosotros. Será maravilloso. Sí, este nuevo invento es increíble. Y te ayudará Batman a luchar contra el crimen. ¿Puedo quitar la manta? ¿Puedo quitar la manta? Está bien, hijo. Quita la manta. Yipi, yipi. Esto es emocionante. Y me da escalofríos en la espalda. ¡Tarán! Yo lo llamo Robocop. Mitad humano, mitad robot. ¿Dijiste mitad humano y mitad robot? ¿Y esto en realidad funciona? ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? ¿Tú crees que pondría metal sobre un cuerpo humano y hacer que no trabaje? Ya tenemos un idiota entre nosotros con metal en el cuerpo que no sirve para nada. Ese es un gran intento. Bueno, préndalo para que lo veamos en acción. Está bien. Prepárate para quedar asombrado. Interesante. Robocop tiene inteligencia artificial. Y es capaz de pegarle a cualquier objetivo sin importar su locación o distancia. Esto es algo extraño. Intimidante, pero extraño. Lo llevaré al campo de tiro para ver qué puede hacer. Mithi, vete a la casa a comer zanahoria. Ahora es mi turno. Te mostraré de lo que soy capaz. Si tratas de agrederme una vez más. Moco mugroso. No como groso. Oh sí. Aún recuerdo lo que hiciste la última vez. Hola a todos. ¿Cuestan probar mis ricos panecillos de fresa? Que laburé especialmente para esta... Me tiraste los panecillos de un porrazo. Y me dolió la cabeza por una semana. Pero ya lo verás. Eso no sucederá más. Ahora tengo el arma de Master Chief. ¿Qué quieres conmigo? ¿Y ahora qué harás? ¿Llorarás? ¿Ah? ¿Llorarás? Díjate bien. No te metas con mis panecillos. Díjate bien. No te metas conmigo. Escucha, bobo. Si no quieres nada de esto, no te metas conmigo. Voy a enloqueceré. Ya verás. Déjame voltear. Me voltear. No te metas conmigo. Eso es, Moco, bobo. Déjame agarrar el... ¡Aaah! Ay, esta cosa está pesada. Ay, casi me aplastaba como una tortilla. Déjame apuntar a tu horrible cara. Ya te quitaré esa sonrisa del Mark Raffa lo que tienes. ¡Aaah! 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 ¡Es que déjame al cabo! ¡Aaah! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esperen un momento! ¿Qué sucede, Master Chief? Ese sonido... es familiar. ¡Es mi arma! ¡Ya regreso! ¡Aaah! 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 ¡Gracias, Master Chief! Salvaste mi pancita horneada de morir, chamuscada. ¿Qué haces con esto? Lo he buscado por todos lados. Lo siento mucho, Master Chief. Yo la tomé durante la pelea de comida, cuando estabas ocupado. Yo solo quería practicar. Eso no es una buena excusa para tomar lo que no te pertenece. Bueno, me iré a preparar unos panecillos con tequila. Mmm, mmm, solo de pensarlo ya me dio hambre. Ya encontré mi alma, muchachos. Esa abuela de masa la tenía todo este tiempo. Qué bueno que la encontré. Oh, eso no está bien. Tendré que hablar con él después. Ahora entiendo por qué andan actuando como loco últimamente. Hola, muchachos. ¿Qué están haciendo? Hola, Barbie. Vamos a probar este nuevo invento. Es nuestro nuevo guardián y compañero de Batman. Oh, y Master Chief ya encontró su arma. Sí, después de Double la tenía todo este tiempo. Oh, qué interesante. Y qué bueno que encontraste el arma, Master Chief. Ups, se me caeran las llaves. Bueno, los veo después. Me voy a practicar yoga. Su pelo huele a fresas. Oh, y, 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 y él está bien, Battle? Excelente. Ahora activa tu radar térmico. Esto es fascinante. Es muy preciso en su objetivo. Sí, él va a ser un buen aliado para nosotros. Un robot de combate. Muy poderoso. No podemos esperar más. Enviaré al asesino. Ey, deshaste de ellos. Uno por uno. Un robot de combate. 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 Un robot de combate.